Del 12 al 18 de septiembre, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el precio del cilindro de gas LP de 30 kilos tendrá un costo de 720.60, es decir, 17 más que la semana pasada, por lo que el incremento ha sido el más alto desde el pasado 1 de agosto. Como cada semana, CPS Noticias y Tribuna de la Bahía dan a conocer los precios del gas LP, los cuales se pueden consultar también en la página del Gobierno Federal en la sección de Comisión Reguladora de Energía. En esta ocasión hay malas noticias debido al incremento de 17 pesos, por lo que las personas que compren su cilindro de 30 kilos durante el periodo antes mencionado tendrán que pagar los 720.60 pesos. En la tabla viene especificado para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que el precio del kilogramo con IVA para esta semana es de 24.02, mientras que la semana pasada era de 23.45. En cuanto al precio por litro con IVA, esta semana es de 12.97 y hace una semana era de 12.66. Cabe recordar que cada semana el precio estará cambiando, por lo que no hay uno fijo como hace unas semanas atrás. Sin embargo, a comparación de hace unos meses, el precio hasta el momento sigue siendo bajo, ya que llegó a costar un cilindro de 30 kilos casi 800 pesos. Desde el 1 de agosto entró en vigor el esquema de regulación de precios máximos permitidos para la venta de gas licuado del petróleo LP en México. Estos 145 pesos diferentes dispuestos por la CRE tienen como finalidad proteger los intereses de las y los compradores. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.